Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Principalmente poder coordinar obras y el trabajo durante todo este año. Sé que estamos en una situación complicada a nivel país, así que nada, por ahí poder coordinar con él algunas obras que tengo ya previstas y ver cómo avanzamos con eso. Entre estas obras, ¿cuáles son las que se destacan? Principalmente una obra de unos loteos que tenemos en Pilca y queremos ver si podemos hacer una obra de los servicios de esos lotes. La luz y el agua serían los servicios esenciales para poder empezar a trabajar en los lotes. Estamos también con la fiesta de aniversario en febrero, así que también por ahí estuve planteándole algunas cuestiones con respecto a la fiesta de aniversario. Trabajamos en conjunto con las instituciones, tenemos algunos problemas con el patrullero en el área de la policía, en salud, así que le pude plantear todos esos puntos. Esos puntos.